Quiere llamarme y no puedes, algo me quieres decir Si se quedó para siempre, la imagen de mi cara en el ángel de amor de tu corazón Yo entiendo que te pasa a ti Porque me pasa igual, me pasa igual, será que esto es amar Es mi primer amor, mi primera ilusión, no me quiero equivocar Porque me pasa igual, me pasa igual, será que esto es amar Si se comporta así, mi corazón no se quiere controlar Porque me pasa igual, me pasa igual ¿No? ¿No podrás ser un trabajo ideal? No, escúchame, esto no puede ser, por muchas razones Mirate de todo lo que no vas a decir No, mirada Está bien de mi mirada Mirad todo eso Mirad, no, no, no Ya estamos No es mi primera voz ¡Aplausos! ¿Será que esto es tan mal si se comporta así? Mi corazón no se quiere controlar Porque me pasa igual, me pasa igual Tengo miedo de decirlo Y así se siente cuando quiera El primer amor Ya terminé con Carola Y quiero pedirte que aunque sea por un solo día Sé mi nombre No, escúchame, esto no puede ser Por muchas razones, olvídate de lo que acabas de decirme Pero tu mirada... También de mi mirada, olvida todo eso Escucha, si es por Carola Ya no siento nada por ella Probablemente tú eres mi primer amor ¿Por qué me pasa igual? ¿Te pasa igual? ¿Será que esto es tan mal si es mi primer amor? Por mi primera ilusión No me quiero equivocar ¿Por qué me pasa igual? ¿Te pasa igual? ¿Será que esto es tan mal? Si se comporta así, mi corazón no se quiere controlar Es que me pasa igual Es que me pasa igual ¿Te pasa igual? ¿Te confío No me quiero decirte No me quiero decirte Que así se siente cuando llega El primer amor ¡Auuh! 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 ¡Auuh!